Y siempre estuviera andando El camino de Cero El barranco de la Virgen El baile de la banderina Es un baile popular Que en la isla de la banda Todos los quieren bailar Prima María y también Prima Manuela Los cañón de la caquilla Los gustan de bala y media Los gustan de bala y media Los gustan de bala y media Que se murió trabajando Por el maldito dinero Cero cuando canto la fría Le dan ganas de llorar Me dan ganas Tanto doras Sobre el mío Pero el baile de la banderina Pero el baile de la banderina El baile de la banderina Que se murió en el baile de la banderina Que se murió en el baile de la banderina En el baile de la banderina Muchas gracias, Chácaras y Chivicena.